Por ahí atrás dejamos el de Pío que es para ir para Guayúa y nosotros seguimos subiendo. Ahí porque por aquí por los naranjos también se puede llegar a Guayúa. A Guayúa. A Guayúa. 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 Ya me voy a caer yo también. Guayúa. No, no, no. Se nos ha perdido una de mis hermanas y ya vamos a llegar a Sietequén. Nos vamos a parar por ahí para ver qué se hicieron porque ellos venían adelante pero no nos dijeron ni si iban a pasar a gasolinera o algo así. Y seguimos subiendo. Estos lugares del Salvador son bien bonitos. Aquí la gente bien chapudita porque es helado el clima. Aquí nos vamos a ir ya despacito porque aquí casi está la entrada. Ya llegamos, miren, aquí al pueblo y ahí, por aquí, por aquí, allá dice, ya abrimos la gasolinera. Está un poquitito arriba de la gasolinera la entrada para donde vamos. Yo siento que todos los motoristas son arrebatados, uno quisiera que vayan así como al paso, al paso. Ahí está, miren, el paso de Alaska. Ahí dice entrada y nosotros vamos también por ahí enfrente. Aquí, 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 y hoy no dice, ve, cómo no dice, cachito montaña. Miren, aquí nos enviamos porque aquí vamos ya para adentro. No sé qué pasó con el cuñado, pero se nos ha perdido. Ojalá que ya esté adelante. Ya vieron, un señor bien tranquilo está tirado ahí. Está volando, yo no lo vi volando. Aquí hay túmulos. Un veloster va ahí. Se venden maceteros aquí. Nosotros venimos siguiendo como el paso de Alaska porque les digo que están a la par. Están, vaya a mirar para el frío, ve, por si no trajiste chal o no trajiste. Ahí están bonitos ahí. Ahí hay uno, de verdad, que me gustó, me voy a bajar. Cachito montaña, dice ahí, ve, ahí, allá, allá, allá va a ser, ve, allá está. Allá, no, si no está lejos, mira. Y estrecha la calle para pararse ahí, viendo para adentro, hay que quitarse de todos modos. Y hay que quitarse hasta arriba. Sí, por favor. No hay un departarse. Pero un beso hubiera quedado súper raro. Sí, ya viste, ahí están. Sí, ya vio un cremita. Por si más tarde está haciendo frío porque ahorita, pues, se siente calor, la verdad. Jardín mágico para eventos especiales. Cachito montaña, bienvenidos. Sí, qué horrible esa calle. Sí, esta calle es así que. No la arreglan ni. Ajá, y están los, aquí es. Estos restaurantes bien bonitos y la calle toda fregada, toda arruinada. Ya están entrando invitados, miren. Sí, ya. Para ahí vamos, miren. Aquí es Paso Alaska, miren. Y le vamos dando la vuelta porque el parqueo de este lugar al que nosotros venimos, aquí es Paso Alaska. Paso del Alaska. Paso del Alaska. Paso del Alaska. Y aquí le vamos a dar la vuelta porque el lugar donde nosotros venimos está a Ibe, en donde va a ser el evento. El parqueo exclusivo del Paso del Alaska es a Ibe. Y nosotros... Sí, aquí no tienes papá, el parqueo es de camión. Sí, no vamos a poder pasar a Ibe. Este es un camión. A ver qué pasa aquí. Doblo el espejo. No. No. No va a caber. No va a caber. Ay, no va a caber. Doblo el espejo. Ya ha quedado esto. Ya pasamos. ¿Te interés que el espejo, pues? Vamos a enderezar el espejo ahorita. No, me interés que lo vean. Vaya, ya lo enderezamos bien. Y aquí es el parqueo, miren. Allí dice, ve un pedacito de cielo para eventos especiales. Parqueo. Aquí es el parqueo de Cachito Montay. Mírenme, por favor. A ver. Arribita, su mano. Vamos a ver, espérame. Va a ir. Unas montañas. Unas casas. Que yo quisiera vivir por esto. Mírenme. Unos palos de café. Ya con café. No se ve. No se ve. Ya llegamos. Está muy, pero muy bonito. Este es un jardín precioso. Así ando. Estos son los baños y yo ando así. Gracias a Dios ya estamos aquí. Yo sigo grabando. Aquí es un lugar muy especial. Aquí se casó mi hija y ahora vengo a la boda de un sobrino. Es muy bonito el lugar. Y aquí vamos ya. Me gusta ser de las primeras. Miren que especial está todo esto. Cachito Montaña. Bonito. Eso es lo que más me gusta de este lugar. Miren. Este jardín. ¿Cómo se llaman esas flores? Hortencias. Hortencias. Las niñas Hortencias. Las niñas Hortencias. Las niñas Hortencias. Toda aventura comienza. ¿Cómo se llaman? Sí. ¿Qué fiesta caña? Sí. Una me tomó. Me pedí un lugar. A mí cuando me invitan a una fiesta siempre me gusta ser de las primeras personas que llegan. Porque me gusta observar cada detalle. Como por lo menos esos cuadros que están ahí. Miren. Dice el mejor. El camino es mejor si seguimos. Si lo seguimos recorriendo juntos. ¿Y el otro cómo dice? Te amo pero no es para tanto. Es para siempre. Y este dice el amor es paciencia. Y este dice el amor todo lo sufre. Esos detalles ya no se pueden ver. El amor todo lo soporta. El amor todo lo soporta. Ya no se pueden ver cuando. Aquel dice reservado. Aquel dice reservado. Ya no se puede ver cuando ya hay mucha gente. Así es que por eso. Me gusta que rico estamos respirando. Ese ya lo leímos. Tenemos grupo de alabanza. Miren. Ese árbol tiene ojos. Miren. ¿Y dónde está? Miren. Aquí le dice. Le da la botella. Está observando lo que estamos haciendo aquí en la boda. Quita los ojos. No me viste. Ya los invitados están. Ahí en la silla. Agua. Que si le tomas la agua. Que se subas a la silla.